Hola a todos, hola a todas, bienvenidos un día más a vuestro canal, mi nombre es Tania Esas gracias infinitas como cada día, hoy nos encontramos en el tarot de Tania Y abajo siempre te voy a dejar el enlace de mi otro canal Hoy nos toca aquí, tenemos una cita y vamos a preguntarle a nuestras cartas que son muy sabias, que son muy chivatas Cómo se encuentra la energía, cómo está esa situación, cómo se encuentra esa personita, verdad Y también qué va a pasar, ¿no? Yo te voy a recordar que se tratan de tiradas atemporales Aunque hoy nos encontramos a 13 de marzo, es día miércoles Pero sí, bueno, son tiradas atemporales Son tiradas que van a ir dirigido pues a muchos de ustedes Puede ser que toda la lectura tenga sentido, puede ser que parte del mensaje, ¿no? Bien, vamos entonces como un día más, vamos a empezar a barajar nuestras cartas Concéntrate, piensa, piensa en ese alguien Sí, hazte la pregunta que quieras hacerte, es el momento Las cartas de verdad a mí me sorprenden a diario Pero es cierto, ¿no? Es que siempre tienen un matiz Siempre tienen incluso pues una información que yo a veces no recuerdo haberlo visto en una tira anterior A mí me sorprende mucho Y dos cartas que se nos caen Dos cartas que se nos caen Curiosamente, curiosamente Estas dos cartas están hablándote de una energía En este caso tu personita, ¿verdad? Que se alejó de ustedes, ¿no? Aquí viene entrada una persona que parece como que se marcha de la relación Y estoy captando fuertemente la energía de alguien Que como, al igual que la carta del loco Es una carta de alguien que parece como que no es dueño de nada Ni tampoco tiene dueño Podemos estar hablando de alguien Que siempre está como un poco a la aventura, ¿no? Es una inconsciente, ¿no? Es una persona muy alocada Es alguien que no se presta a tener, por ejemplo Pues, oye, no sé A pensar un poco en cuál va a ser la consecuencia, ¿no? O mira tú por dónde Oye, ¿cómo puedo yo estar, por ejemplo, pues Que puedo estar haciendo daño, ¿no? A personas que no se lo merecen En estas dos cartas yo creo que la lectura o el mensaje Tiene que ver con vosotros Que estáis en un momento dado esperando noticias de este alguien Que a lo mejor a día de hoy todavía pues no tenéis una respuesta clara No sabéis si esto está terminado, si no está terminado Si este alguien pues te piensa Si va a tener algún tipo de movimiento Es un poco, digamos, como una inseguridad Una incógnita Eso es lo que yo estoy registrando Pero desde ya Realmente lo que pudo haber pasado Por ejemplo, lo que yo ya estoy viendo Es que esta persona se alejó de vosotros De la noche a la mañana Sin dar respuesta Aquí viene entrando alguien que claramente se aleja Vamos a ver Y además te digo una cosa Se aleja de ti Se aleja de la relación Y más que nada Mira El detallazo que me dan Es increíble Me dicen que se aleja de ustedes, ¿no? Que se aleja de la relación Pero sobre todo De quien se aleja Es del compromiso Esta persona Pienso, ¿eh? Que no estaba preparada O no quería seguir Manteniendo una relación En la que se supone Que hay un compromiso Una lealtad Un dar y un recibir, ¿no? Un trabajar en equipo Esta persona no estaba preparada Emocionalmente Para llevar a cabo Realmente Estar a tu lado Mira, te digo una cosa Yo creo Yo siempre sé Que los mensajes Tienen que ir para alguien Esto lo tengo clarísimo Yo creo que este alguien A ver cómo te digo Porque esto quizás A ti esto Te puede incluso chocar Y muy probablemente A día de hoy Como te comentaba La entrada de la tirada Muchos de ustedes Estarían esperando Algún tipo de movimiento, ¿no? Una comunicación Un algo Que os pueda dar Un poquito de claridad En todo este asunto Porque mira Contigo podría estar Teniéndolo absolutamente todo Contigo incluso Quizás tú, ¿eh? Fíjate, ¿eh? A lo mejor tú eras Incluso la parte fuerte De la economía O tenías O estabas en un estado En un nivel de vida Que a lo mejor Pues oye, mira Como que tú también La acompañabas, ¿no? Pues que a que esta persona Fuera un poquito más exitosa O a que esta persona A lo mejor Pues tuviera un nivel de vida Mucho más acomodado Para que me entendáis Esto es lo que dicen las cartas Es alguien que Verdaderamente Dice que bueno Que se aleja Huye del compromiso Huye de las responsabilidades Parece como que le viene entrando Un arrebato De que quiere vivir su vida Es una persona que piensa Que es ahora o nunca ¿No? Parece como que Que se lía la manta a la cabeza Y empieza a comportarse O empieza a tomar decisiones Que a ti Pues te asombran Tú no te esperabas esto ¿Te piensa mucho? Sí Y es alguien Que puede ser que incluso Valore Puede ser que valore Lo que tenía contigo Y lo que ahora no está teniendo Pero aún así Te digo que es una persona Que a nivel mental Yo no te quiero decir Que sea inmadura Porque a lo mejor No es esa la definición Y tengo que ser muy Muy honesta A lo mejor no es esa La definición A lo mejor es que Esta persona simplemente Sabía Que no podía estar A tu altura Yo no sé como esto Tú lo puedes tomar Yo me De verdad Los que me lleguéis Ya conociendo Lo que sigue Es mi tirada Hace tiempo Sabéis que yo soy Muy honesta Que digo lo que siento Me meto mucho En las tiradas Y yo las vivo Y yo siempre Me encargo De transmitir Lo que a mí Me dicen Hizo bien Hizo mal Mira No lo sé Lo que sí te digo Es que esta persona No Es que mira Es que está clara Más con un estado De conciencia En la que parece Que asume Que se va a ir De tu lado Que asume Que va a dejar Cosas atrás Que va a perder Cosas Y no sé No sé si es que Muchos de vuestros casos Quizás se va Pues porque Hay alguien más ¿No? Porque quiere empezar Una vida nueva Con alguien más No lo sé A mí ahora mismo Me están diciendo Que está sola O que Perdón No que esté sola Cuidado Que cuando se fue No se fue Porque había alguien más Esto quiero dejarlo claro Que haya pasado el tiempo Que haya rehecho su vida Que haya No sé Puede ser O no puede ser Esto a mí No me sale todavía ¿De acuerdo? Vamos a seguir Abriendo cartas Mira Esta persona Buscaba un cambio A todo esto Tenemos Piscis Tenemos Scorpio Tenemos Leo Sagitario Aries Podemos estar hablando También de un acuario De un Libra Es alguien que yo siento Que quiere un cambio de vida Quiere un cambio de vida Y cuidado Que mira Que a ti te podía estar Valorando muchísimo A ti te ha podido llegar A valorar mucho Tú has podido Realmente Otorgarle O darle Sí Un estado de vida pleno Ser Ese Ese compañero de vida Que te suma Que no te resta Que tú has podido ser Un complemento perfecto Y que tú Puedes mirarte Al espejo Y saber Que vales Muchísimo Yo esto Yo esto no te lo quito Las cartas No te lo quitan Pero si están diciendo Lo que en mucho De vuestras situaciones Ha llegado a pasar Que aquí hay alguien Que se va Porque quiere un cambio de vida Porque sale huyendo De un compromiso Porque sale huyendo De una responsabilidad Aún teniendo en cuenta Y aún valorando muchísimo Pues todo lo que tú le has Lo que le has traído Porque te puedo decir Que Hombre También es verdad Que ahora mismo Por ejemplo Yo no estoy viendo Cartas de un enamoramiento No estoy viendo Tampoco cartas De un sentimiento profundo ¿No? A lo mejor Incluso vosotros Porque al fin y al cabo Nosotros lo sabemos Otra cosa Es que queramos Oír O queramos creernos Lo que nos queramos creer Pero yo creo que esta lectura Es una lectura Que va a ir Claro que sí Va a ir dirigido también A un público Un número de público De que a lo mejor Pues oye mira Tienen que estar muy preparados Para entender esto ¿No? Y como he dicho hace un momento Yo respeto las tiradas Es alguien que sabe Mira Esta persona Y ha podido pasar tiempo A mí siempre que me sale Un caballerito de tierra Siempre me habla de tiempo Esto ya pasó hace tiempo Esto ya lo viviste Muchos de ustedes Que a día de hoy Sigáis todavía Con la incógnita O que simplemente Lo que estéis buscando Es una confirmación A lo que ya sabéis Y sí Se va Se aparta Se aleja Para ti Este alguien Ha sido tremendamente especial Porque si no No hubiera salido En tus cartas Evidentemente Aunque tú Sepas la verdad Aunque tú Incluso llegues a reconocer Que tampoco Te hizo muy feliz Que no era alguien Con quien tú pudieras contar Por ejemplo ¿No? Que no era una persona Que tú eras consciente Pues mira Sí Tania Es verdad No se entregaba Al cien por cien No hacíamos planes De futuro No era una persona Que se entregase Como se tenía que entregar Tú esto lo puedes llegar A reconocer Pero mira Qué cartas Vienen entrando Mira Te recuerda Sí Te piensa mucho Ha sido una parte Muy importante De su vida Ha sido muy especial Y esta persona Te recuerda Pero viene entrando Con la energía De un ermitaño Y un ermitaño Es una persona Que quiere la soledad Es una persona Que busca soledad Es alguien Que quiere estar A solas O sea No es alguien De verdad te lo digo No es alguien Que esté preparado O que busque O que quiera Rendir cuentas A nadie Ya Ya no salió La carta del loco Que ya te dice mucho De su energía Imagínate Cuando ahora viene entrando Además La carta de un ermitaño Es una persona Que realmente Quizás No es alguien Que pueda estar Pues mira Mucho tiempo En una relación Este tipo de personas Existen ¿No? Este tipo de personas Son aquellas Que bueno Que sí Que entran Salen Pueden conocer gente Pero realmente Las relaciones No le duran mucho tiempo O están solas No cuajan Con nadie Y a lo mejor Tú fuiste Una de esas Que bueno Que sí Que duró Un poquito más ¿No? O que sí Mira Por tu forma de ser Pues por lo que tú Tenías que vivir También en la vida De tu personita Tú traías Una lección Tú traías Un propósito Y este alguien Te recuerda A mí me dicen Las cartas Que te recuerda Me dicen por ejemplo Que es alguien Que no hubiera querido Jamás hacerte daño No ha querido Hacer las cosas De una manera Pues en la que tú Pudieras interpretar Que te quería hacer daño Pues porque que sí No Dicen las cartas Que simplemente Tomó una decisión Que buscaba un cambio Interiormente Necesitaba vivir cosas Y esta persona Se aventura Y se aleja Tiene la carta Del colgado Fíjate la carta Del colgado Puede ser que todavía Esté en esa actitud De quiero estar tranquila No soy capaz No 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 sirvo No sirvo Para estar con nadie No quiero tener hijos O no quiero responsabilidades O no me puedo comprometer A ti Pues porque sé Que yo no quiero Lo mismo que tú Y no te quiero hacer daño Y es probable Que a lo mejor En muchos de vuestros casos Tal vez esto ya se veía venir En otros casos A lo mejor esta persona Ni lo dijo Ni lo dijo Simplemente Lo hizo De un día Para otro Yo cuando tengo La templanza Que puede estar remarcando También un signo De Sagitario Me está diciendo Que esta persona Durante tiempo Es como si hubiese tenido Una espinita Clavada en el corazón ¿A qué me refiero? Mira Que a esta persona Le hubiera gustado Por ejemplo Que tú hubieras seguido Formando parte de su vida Pero no en una relación No en un compromiso No en un Hasta que la muerte No se pare Sino más bien Como que alguien Que pudiera estar Pues sí Teniéndote ahí ¿No? Como un gran amigo Como alguien importante De su vida ¿No? Porque tú fuiste Es importante en su vida Lo único que yo aquí no veo Es una persona Enamorada Como para decir Me voy a quedar Voy a transformarme Voy a cambiar Es que no le veo eso Francamente Mirad De verdad Tengo que ser tan honesta Con estas cartas Y esta tirada A lo mejor A alguien en concreto Le viene muy bien Y me decía Aparte de que ya había vivido Lo que salía En la lectura Que por algo Las cartas también Hablan de eso Decía que no Que no estaba interesado En nadie Y que no quería Estar con nadie Pues un mes muy válido Yo lo aplaudo Pero tú ¿Tú qué sabes Lo que te va a pasar Dentro de seis meses? Un mes y medio? Cuatro meses? Francamente No lo sabemos ¿Verdad? Entonces Yo creo que si hay alguien Por ejemplo Que ha vivido Esta situación Que a día de hoy No puede olvidar A esta personita Pues porque ha sido Muy especial No te voy a decir Que no hayáis sido felices A lo mejor Si habéis sido felices Y habéis tenido Una emoción Muy compartida Pero yo creo Que este alguien Que sale en las cartas Primero Como te dicen No estaba preparada No quería seguir Con una relación estable Quería tener Una vida muy suya Una persona Que le cuesta mucho Comprometerse Porque yo aquí Incluso a día de hoy Sigo viendo Que a este alguien Le cuesta mucho Comprometerse Que te recuerda Que te asombraría A lo mejor El saber Lo que tú significaste Que tiene un buen pensamiento Fíjate Un seis de copas Es un recuerdo bonito Es un recuerdo entrañable Es un momento Que tú Lo vas a tener Como muy único ¿No? Porque tú sabes Que esto ya lo has vivido Y sabes mejor que nadie Que no hay rencor No te guarda rencor No te odia No es alguien Que te quiere castigar No es alguien Que te esté guardando A lo mejor No sé Que esté ocultándose Pues porque no se atreva A darte la cara No es una persona Lo que yo capto En este momento Es alguien Que viene entrando Con una energía tranquila Como de De querer Explicar O de querer Que se entienda Su naturaleza Y hay personas Que sí Que están preparadas Para tener Una pareja Para casarse Para tener El perrito En el jardín Para tener Esas vacaciones Al año Con la familia Y hay otra gente Que no Que no quiere eso ¿Verdad? Que son muy bohemios Que tienen una vida Muy particular Que son pues Muy buscadores de vida Yo a esta personita La veo como Un espíritu libre Con sus errores Pues sí Con sus virtudes También Puede estar muy enfocada Por ejemplo Ahora en el trabajo No sé si es que Tiene algún tipo De negocio O está muy Proyectando Algún tipo De crear Algo Por su cuenta Tiene un 10 de copa Mira Sabes en que Se refugia mucho Y que es Lo que verdaderamente Quizás O siente Que le da la pasión O a lo mejor Esta persona Es que está tan volcada En este área Que es como que No tiene tiempo Para nada más A esta persona Una de las cosas Que le Como que es su prioridad Es Todo lo relacionado A lo que Él quiere realizar A nivel laboral Yo no sé Si es que esta persona Tiene un sueño De crear algo Ya lo ha creado O se está dedicando En cuerpo y alma A algo que tiene que ver Con el trabajo Y le da mucha energía Le da demasiada energía Mira La carta del sol Parece como que se recarga Con este tema Parece como que es alguien Que os está enfocando Mucho ahora En el trabajo En la de oro No sé Si es que para él O para ella Como prioridad Número uno Sea precisamente Su área laboral Puede ser ¿No? Que porque Desde luego Las cartas Vienen dando Ese mensaje Tiene la carta Del diablo Mira Y la carta Del Qué fuerte ¿No? Y la carta del mundo Es que es alguien Que puede estar Como yo te digo ¿No? Quizás Demasiado enfocada Desde luego ¿Sabes lo que también veo? Yo veo que esta persona Cuando toma la decisión De alejarse De hacer su vida Yo creo que pasa Durante Hay un largo plazo De tiempo En el que esta persona No se comunica contigo Tú no sabes nada De él o de ella Y claro Evidentemente Es un proceso Pues Un poco Agónico ¿No? Porque Un poco decir Bueno Pero esto está Terminado Esta persona Vuelve ¿No? Vuelves un poco Lo que pasa es que el tiempo Es verdad que todo Lo va apaciguando ¿No? Tú puedes estar un poco Digamos Pero volviéndote a preguntar ¿Qué va a pasar? Un poco enganchado Con esa energía Pero también es verdad Que tú estás en otro estado Afortunadamente Tú puedes estar Pues más sanada ¿No? O más sanado Te has liberado un poco más De esa ansiedad De esa ansiedad ¿No? Pero es alguien Que ha podido estar Muy desaparecida Por tiempo Es alguien Que a lo mejor Se ha puesto En contacto contigo Porque como te dice La carta de la templanza Y la carta del 6 de copas Te recuerda Y te tiene muy buena estima Y no es alguien Que te desee lo peor No es alguien Que le diga Uff Te odio No sé O eres lo peor Que ha pasado No, no De verdad que no Esta persona Los pensamientos Que tiene hacia ti Son pensamientos Muy bonitos Y son pensamientos De gratitud Es que no hay que confundir Una cosa con la otra Claro No hay que confundir Que esta persona Simplemente Lo que no se encontraba Era preparada Para una relación Simplemente ¿Vale? Pero a día de hoy Por ejemplo Es alguien No sé si está triunfando Tiene dos cartas Muy poderosas Tiene la carta De la justicia Tiene la carta Del mago Y en esto Vuelvo a ser sincera Porque cuando a mí Me salen cartas Por ejemplo De que esta personita Supongamos ¿No? Pues está pagando Un karma Está mal Está triste Está por ejemplo Ocultándote Su verdadera soledad Pues lo digo O sea Si salen esas cartas Lo digo En esta ocasión Es que salen unas cartas Mira Mira Fíjate que importancia Puede tener Para este alguien El laboral O lo económico El llegar a ser Exitoso O exitosa ¿No? Como que es Alguien más Tiene la carta Del mundo Puede ser alguien Que también Viaje mucho Conozca a mucha gente No sé Es una personita Desde luego A ti te marcó Porque si no No hubieras salido Aquí ¿No? Pero te puedo decir De verdad Te puedo decir Que para este alguien De alguna manera Tú también Le has marcado Y mucho Por los recuerdos Que te traen Por los recuerdos Que te traen Vamos a verte Aquí un poquito Vamos a ver Qué nos dice El oráculo de la voz Con respecto A tu propia energía Sí Y no le olvidas Bueno Hombre Algo te tuvo que enseñar También ¿No? Tú también le enseñaste Salgo a tu persona Porque es un dar y un recibir Es un poco recíproco Es mutuo Mira Vamos a ver La fortaleza El verbo creador Esto es alguien En este caso eres tú Que estás trabajando mucho Desde tu interior Yo creo que tú Así has podido llegar Verdaderamente a ese conocimiento Y a esa gran verdad Una cosa no quita la otra Mira El que no haya permanecido Junto a ti El que no te haya sido Ese compañero de vida O esa compañera El que no haya A lo mejor aportado A que tú hicieras realidad Tus expectativas No quiere decirse Que esta persona No fuese especial No quiere decirse Que esta persona Te hiciese sentir Y esto es Trabajar una honestidad Y trabajar desde Un poder interior Por ejemplo Muchas veces Porque la vida Está llena de experiencias Que nos enseñan Y cada experiencia Es única Es como cuando tú Tienes un sueño Que te profetiza algo Yo pienso Que como la persona Que lo sueña No va a haber nadie Que te lo pueda entender Porque es un mensaje Para ti De igual manera Las experiencias Y las personas Que nos colocan Frente a frente Tú por ejemplo Puedes estar Ahora mismo Siendo mucho más Consciente De tu poder Teniendo conversaciones Contigo Y habiendo Llegado Precisamente A una claridad A una verdad Mira También experimentando Una libertad De ser quien quieres ser De moverte Como te quieras mover De no tener Por qué Muchas veces Seguir también Los estereotipos O las etiquetas De todo lo que nos rodea Porque mirar Muchas veces De verdad Vamos en un orden En la vida Como que a tal edad Te toca A tal edad Tienes que ser padre o madre A tal edad Tienes que tener ya tu cara Vamos a ver Muchas veces Es un poco Seguir una rueda Que no es nuestra Simplemente Aquí viene entrando Un aprendizaje Mira Lo que te estaba diciendo Y efectivamente Poner límites ¿No? Aceptarte como eres También ¿Verdad? Aceptarte como eres Y no aceptar Por supuesto No aceptar Ni relaciones Ni personas Que tú sabes Que te pueden hacer Mucho daño Que no son para ti Vamos a ver ¿Qué has pensado tú? Mira Puedes estar en un momento De gratitud ¿No? Qué bonito ¿No? ¿Qué has podido llegar a pensar tú? Bueno Tú has podido llegar a pensar Qué fuerte Mira Sabéis aquello Yo lo digo muchas veces De que cuando uno Quiere recibir Tiene que dar ¿Verdad? Para recibir Tienes que dar Es curioso Porque te viene entrando La palabra recibir Y aquí te viene entrando dar Después de una gratitud Quizás habéis tenido Que aprender un poco eso ¿No? El agradecer Lo que os rodea Las personas que habéis venido Conociendo La vida que tenéis Lo que habéis aprendido Porque desde luego Te voy a decir una cosa Esta carta me recuerda mucho A las de copas En el tarot Y esta carta En el tarot Habla De un comienzo en el amor Habla de una abundancia Infinita en el amor De una nueva oportunidad Esto es una experiencia Que se te viene En el amor ¿Por qué? Bueno, pues porque tú Estás a lo mejor En ese estado de gratitud Estás en ese estado También de dar ¿No? Te estás compartiendo Más con los demás Estás conociendo gente Estás siendo mucho más Tolerante A lo mejor Te estás llevando Por ejemplo Pues no por la rueda De la vida de los demás Sino por tu propia rueda Y un ser independiente También ¿No? Alguien que has aprendido Sobre todo a soltar A no estar en una relación Por apego Es que se aprenden Tantas cosas Dentro de una relación Yo creo que se aprenden Muchas cosas Vamos a ver un poquito A ver qué puede llegar a pasar O qué te viene a ti Vamos a ver Para la lectura Del día de hoy A día 13 de marzo Miércoles Día Miércoles Pues sí Día miércoles Ya está No sé He dicho miércoles Y no sé qué más Te iba a decir Mira 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 Desde luego Yo no sé Es que muchos de ustedes Puedes estar en una relación Ya Y ya no solamente En una relación Podéis estar En una familia Vosotros habéis creado Una familia Una unión familiar Pero bueno Es inevitable ¿No? Os acordáis de alguien Alguien Que tuvo que pasar Por vuestra vida Alguien que tuvo Este tipo de conducta Que a lo mejor A ti no te dijo El por qué se iba El por qué tal Y tú esto lo tienes Como un poquito Clavado en el corazón Como esa espina Que por ejemplo Como nos salió antes Que a lo mejor Ese alguien Se ha puesto en contacto Ha tenido Ha tenido un intento ¿Vale? Ha tenido una Una intención De ponerse en contacto Y te puedes estar preguntando ¿Y qué va a hacer ahora? ¿No? ¿Qué va a pasar? ¿Va a volver nuevamente A mi vida? ¿Está enamorada de mí? ¿Regresa por mí? No sé Pues mira ¿Te has podido sentir Traicionado? Sí Te has podido sentir Traicionado Has podido incluso Llegar a tener mucho miedo Que te volvieran A hacer daño Esto es muy típico Porque es decir Tengo que volver A confiar en alguien Y cuando confíe En ese alguien ¿Qué va a pasar después? Pues que me va a hacer daño ¿No? Tiene la carta de la luna Eres alguien muy sensible Y tienes mucha tendencia A recordar el pasado O sobre todo A este alguien concreto O esta situación concreta Muchos de ustedes Estáis muy anclados En este pasado Estáis muy anclados En ese pasado Un pasado que no funcionó Con la carta de la torre Es un pasado Que simplemente Pues también Como estas cartas dicen Hay que dejarlo atrás Porque yo siempre lo comento Yo por ejemplo La carta de la torre La veo muy positiva Porque yo la torre Veo que es algo Como que se destruye Pero para volver A construir algo nuevo ¿No? Entonces a lo mejor También era eso ¿No? Volver a construir Algo nuevo ¿No? Volver a construir Tú desde dentro Por supuesto A volver a confiar Un 4 de espada Es como si tú Tuvieras miedo ¿No? En el fondo Hay mucho miedo Tienes miedo A volver A ilusionarte A confiar En ese En quien sea ¿No? Y un poco decir Es que me va a volver A hacer daño ¿Verdad? Cuando tienes Tanto amor que dar ¿No? Cuando para ti Es tan sumamente Importante Los sentimientos Porque yo creo Mira Comentaba antes Cuando me salieron Las cartas primeras Yo comentaba que Había gente Que tenía como prioridad Quizás Pues si encontrar Una relación Tener hijos Un compromiso Un matrimonio Una cosa No que sea Hay gente que no Hay gente que simplemente Lo que quiere es Enfocarse en el trabajo Ser exitoso Conseguir dinero Conseguir la casa De sus sueños Por ejemplo No sé O viajar Todo esto es muy subjetivo Es muy relativo ¿No? Mira que cartas tienes Fíjate lo que te voy a decir Mira Yo no sé si estarás De acuerdo conmigo Pero Es muy revelador Lo que te viene entrando En las cartas Tú Supuestamente Tu energía Viene siendo La de una reina de copas Y la carta De una reina de oro Son dos reinas Son dos poderes distintos Una persona Que tienes mucho amor Que entregar Pero que también Al mismo tiempo Te adoras Te amas Y eres capaz Y eres capaz De vivir por ti mismo No necesitas a nadie Yo me encantan Cuando veo Abajo Por ejemplo Me salen comentarios De personas Que dicen Tania Mira que sí Verdaderamente Estoy solo ¿No? Estoy sola Y no necesito a nadie No quiero a nadie Es que me parece muy bien Insisto No sabes lo que la vida te depara Pero cuando tú Por ejemplo A lo mejor Trabajas en eso Y hay una fuerza interior ¿No? Hay una fuerza interior Además Mira que cartas Más parecidas Es un poco Como que tú estás En un centro En tu centro Y estás Con las manos Como comunicándote Ahí Con esa divinidad Con ese cielo ¿No? En una posición De relax De que estás Realmente Dejando que te entre Esa luz Ese rayo divino ¿Verdad? Son cartas Muy similares Y cuando tú ya Liberas O trabajas Esa parte interior De tu alma Es cuando te viene entrando La carta de los enamorados Y lo que te viene entrando Es como esa predicción O a que bien Muchos de ustedes Habéis encontrado ya A esa pareja Que os valora Que os ama Que os quiere Que es ese compañero de vida O estáis De camino A conocer A esa persona Os lo digo de verdad Os lo digo De verdad Que por mucho Que tú quieras Salir huyendo A veces O incluso Se os haya acercado Gente Y le hayáis Dado la espalda Por miedo Porque habéis tenido miedo De que se os repitiera La misma situación Aun haciendo así Tú tienes aquí Una carta De un ocho de oros Es como que te dice Sí Pero mira Tú vas a ver Tu esfuerzo Y vas a ver Y vas a ver Realmente Es como si tú Te llegases a ver En una gran pantalla No sé Es como si tuvieses Realmente la lucidez ¿No? De lo que De tu comportamiento ¿No? De lo que tú has sido Y de esta persona ¿No? Que tuvo que aparecer En tu vida De lo que te pudo haber marcado De lo que no te marcó Siento que te recuerda Siento que es alguien Que a lo mejor De vez en cuando Puedes Quizás tengas Algún tipo de noticia O te pueda sorprender Con un hola Porque mira Porque te encuentro En las redes sociales Por ejemplo Tenemos aquí Un page de espada Las redes sociales Son muy chivatas Esta persona Quiere a lo mejor De alguna manera Dejarse caer ¿No? Te ha visto Te ha buscado Y mira como te encuentras Porque te digo Que te guarda Un buen recuerdo Aquí hay una persona Que te recuerda Es una persona Que destaca Que tú has sido importante Lo único Que yo creo Que esta persona Siente que no estaba Preparada Para darte El tipo de vida O el nivel de vida Que tú merecías En ese entonces Así tal cual Ese es el mensaje De las cartas Eso es lo que a mí Me han trasladado En el día de hoy Algo que muchos De ustedes Quizás Tenéis que saber Y saber por algo ¿No? Yo no sé A quién va a ir Dirigida esta lectura Me da muchísima curiosidad Si me quieres Dejar abajo Un comentario Yo te lo voy a agradecer Te voy a mandar Un besito enorme Donde quiera que te encuentres Nos vemos En una siguiente lectura Chao Donde quiera que te encuentres